... ¿Sabría usted decirme lo que son las ideágoras? A mí no me líes, eh. No sé lo que son las ideágoras y no lo he oído en mi vida. ¿Y a qué le suena la palabra? A nada. ¿Existe? ¿Existe? ¿Ideágoras? ¿Algo científico o algo así? No tengo ni idea. ¿Qué le sugiere la palabra ideágoras? ¿A qué le evoca? A Pitágoras, porque rima nada más. Ni idea, majo. ¿Me habéis cogido? Me habéis pillado. No sé, algo muy raro. Como extraterrestre. No sé, parece algo de matemáticas. ¿Un bar? Sí, sí. Ni idea. Pues no sé, algo de agua, pero no sé cómo unos bichitos cantan por el agua. No tengo ni idea. Para zumbar, para zumbar, ¿no? No, no, no. Las ideágoras. No sé lo que es. No lo puedo decir. Me suena a mandrágoras. ¿Sabría usted decirme lo que son las ideágoras? ¿Qué? ¿Las ideágoras? Pues, francamente, en este momento no me acuerdo. ¿Ya? Yo he conocido a un amigo mío que se llama Idígoras. ¿Qué dice? Pero creo que tenga nada que ver con él, ¿no? ¿Y a qué le suena la palabra ideágoras? A Vasco. ¿Sabrías decirme lo que son las ideágoras? ¿Las qué? Ideágoras. ¿Cuadros o algo de eso? ¿Pinturas o algo relacionado con Pitágoras o qué? No, no, no. ¿Sabrías decirme lo que son las ideágoras? ¿Las qué? Ideágoras. No, no sabría decirte. ¿Y si yo te digo ideágoras, a ti a qué te suena? A griego. Me hacéis una pregunta que no tengo ni idea, que si son ideas raras pueden ser ideágoras. No lo sé, no tengo ni idea. ¿A qué le suena la palabra ideágora? Idea de ahora. Las ideágoras, me imagino que tienen que ver con ideas fantásticas o ideas emocionales o no sé. Sé lo que es un ágora, pero las ideágoras, ¿no? Si es un ágora de ideas, sí, pero un ágora sí. Realmente un ágora sé lo que es de los antiguos griegos, pero que la gente se unía para discutir cosas. Y a lo mejor es una discusión de ideas, pero no sé si esto es lo que usted me pregunta. Ideágoras es un neologismo acuñado originalmente por Tapscott y Williams, los coautores del libro Wikinomics, el libro cuya lectura recomiendo, y que nosotros hemos hecho nuestro no solo como principio, sino como marca para nuestra nueva compañía. Ideágoras no es una agencia de publicidad. Ideágoras es una ideágora, es un sitio en el que es posible encontrar ideas e innovaciones para conseguir grandes y únicas experiencias de marca en este contexto del mercado de las conversaciones y de los medios sociales. No es una agencia, es una ideágoras. Te嚇一 一つ, pero no es una agencia, es un sitio en el que escribe unaeldilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!